No Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada frente a ti Y el mundo Que no ha parado ni un momento La noche muere y llega el día Y ese día Vendrá Yo Y aún pensaba que eras alguien especial Después la vida me ha enseñado un poco más En torno a ti No gira el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo me pierdo Que no ha parado ni un momento La noche muere y llega el día Y ese día Vendrá 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 Vendrá